Hola amigos de youtube como están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de programación web vamos a comenzar con nuestro tema de día de hoy que es ver un poco más a fondo lo que es css y vamos a crear nuestro nuevo archivo vamos a guardarlo como ya éste lo hemos venido haciendo vamos a esperar a que se nos abra aquí la carpeta ok ya la tengo aquí y lo que voy a hacer es crear dentro de mi carpeta de curso web una carpeta que se llame intro css intro css bien de esto dentro de esta carpeta voy a guardarme archivo que se va a llamar index.html que es el que voy a estar utilizando para mostrarles a ustedes todo lo que tiene que ver con css bien vamos a crear nuestra estructura básica de html y voy a crear un nuevo archivo que este archivo lo voy a guardar como mi archivo de estilo por lo tanto le voy a poner style.css bien como pudimos ver en el vídeo anterior nosotros podemos hacer referencia a un archivo externo a través de nuestro archivo html por lo tanto voy a poner aquí un título página principal y voy a decirle que esta página va a tener una referencia a mi página de estilo voy a hacer todos estos atributos style.css después va el tipo que es text.css y después va la referencia que como esta en la misma carpeta voy a poner style.css voy a hacer un poco más grande esto y ahorita lo recorremos cuando hagamos la ejecución bien ya tengo yo aquí creado mi documento html con la referencia a mi estilo lo que voy a hacer es crear dos párrafos un párrafo que diga este es un párrafo 1 voy a crear otro más este es un párrafo 2 voy a crear también una etiqueta de encabezado que va a ser h1 encabezado 1 y voy a crear por aquí abajo uno más que sea h2 encabezado 2 bien yo ya tengo aquí voy a ejecutar esta página en mi navegador y como podemos ver tengo un encabezado bueno aquí me equivoqué es encabezado listo y tengo dos párrafos para cada uno de estos encabezados ahora a través de mi documento de estilos de style css lo que voy a hacer es darle un poco más de vista pero antes de eso nosotros debemos de saber algunas cosas de css bien en el vídeo anterior simplemente vimos que css es un documento de estilo que nos sirve para dar una mejor apariencia a nuestros documentos de html o a nuestras páginas web pero css tiene una sintaxis en específico la sintaxis es la siguiente para empezar css tiene la posibilidad de crear comentarios con estos dos símbolos bueno creo que nada más con este por ahora la verdad es que no recuerdo si se puede hacer con la doble barra pero parece que no entonces vamos a hacer los comentarios con estos símbolos que es diagonal y asterisco estos comentarios nos sirven obviamente para hacer anotaciones dentro de nuestro código estos comentarios no van a ser tomados en cuenta por el compilador simplemente va a tomar en cuenta el código de css bien la sintaxis del estilo es la siguiente debe de ponerse una etiqueta de html y después se abre y se cierra un bloque de código dentro de este bloque de código nosotros vamos a definir estilos css por ejemplo estilo css bien esta es la sintaxis más básica de lo que es el css por ejemplo si yo quisiera asignar el estilo a mi encabezado 1 tengo que buscar la etiqueta que es h1 y voy a poner h1 después abro y cierro el bloque de código y aquí dentro pongo mis estilos eso eso es la la instrucción más básica por ejemplo si yo le quiero dar a este a este h1 que cambie de tipo de letra font family cursive voy a guardar esto obviamente esto lo va a marcar como un error lo voy a eliminar ahora si guardamos ejecutamos esto y automáticamente me cambian el encabezado el tipo de letra bien también se puede hacer en estilos en la hoja de estilos de css que yo cambie el estilo de una etiqueta pero a la vez quiera cambiar ese mismo estilo para otra etiqueta esto como se hace pues simplemente se le dan las etiquetas al estilo por ejemplo si yo quisiera cambiar el estilo de mi encabezado 2 con el mismo tipo de letra lo que haríamos normalmente sería h2 y cambiar el font family pero si se dan cuenta lo que estoy haciendo aquí es repetir esta misma línea de código por eso css nos provee de la funcionalidad de adjuntar aquí las dos etiquetas al momento de yo hacer esto automáticamente aquí me va a cambiar también el encabezado por la fuente que yo le que yo le definí bien y por último lo que vamos a ver el día de hoy es un este un estilo que se llama estilo anidado a que me refiero con esto bien si yo tuviera un a este a este 1 por ejemplo le quiero agregar la etiqueta de strong para que me agregue aquí el 1 como un poco más negrito de hecho si lo acerco se ve un poco más negrito que los demás si yo quisiera acceder a cambiar ese 1 negrito nada más pero sin cambiar todo el párrafo lo que tengo que hacer es utilizar la función de estilos anidados a que me refiero con esto bien es acceder a una etiqueta que está dentro de otra etiqueta por ejemplo mi etiqueta strong que en ella tengo el número 1 está contenida dentro de la etiqueta p ahora yo para acceder a esa etiqueta podría hacer simplemente strong y cambiar pero lo que yo quiero hacer por ahora es cambiar simplemente la etiqueta que está dentro de p bien como les voy a comprobar esto vamos a crear aquí una etiqueta que diga este es un texto en negrita voy a guardar esto y aquí me va a aparecer el texto en negrita ahora si yo quisiera cambiar bien aquí cerré el archivo voy a abrirlo nuevamente si yo quisiera cambiar la etiqueta strong voy a hacer esto abro el bloque de código y voy a cambiar aquí mi estilo voy a cambiarle la el tipo de letra por fantasy vamos a guardar esto lo lo vemos acá y si se dan cuenta me cambio este tipo de letra pero lo que yo quiero hacer es este texto de abajo dejarlo tal y como está simplemente quiero cambiar el que tengo arriba ahora como hago eso pues anidando mis etiquetas primero voy a utilizar la etiqueta p y enseguida la etiqueta strong por lo tanto sería de esta forma al yo darle a esto a css le voy a decir que va a acceder a la etiqueta strong que está contenida dentro de p voy a guardar esto voy a actualizar acá si se dan cuenta esta etiqueta sigue como está y esto regresa a la normalidad es por eso que utilizamos lo lo de las etiquetas anidadas y esto es muy sencillo no tiene complicación para nosotros bien pues esto fue un poco más de lo que es estilos de css más adelante vamos a estar viendo un poco más de cosas por ahora ya conocemos la sintaxis correcta de css que podemos también poner anotaciones como comentarios que podemos utilizar múltiples etiquetas para darles un solo estilo y las etiquetas anidadas bien pues eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado espero que les haya servido ya saben si tienen alguna duda déjenla aquí abajo en los comentarios o también pueden mandar un mensaje a las redes sociales no olviden suscribirse darle like y nos vemos en un próximo video bye